Y vamos de venta porque acabamos de llegar, los maestros de este ritmo te ponen a disfrutar y es que esta música es loca, porque es música loca, todos los muchachos andan buscando a su pareja. Están calientes en tu cuerpo, se refleja, que viven como quiera, en busca de su preta, las ticas se preparan, ya es que esto se rara, todos los muchachos andan buscando a su cabal. Los hombres dicen, las mujeres dicen, que el único objetivo es ponerte a bailar y los hombres dicen, las mujeres dicen, que el único objetivo es ponerte a bailar y como estas de moda todo el mundo se acomoda, y como estas de moda todo el mundo se acomoda, se acomoda por aquí, se acomoda por allá, en el mundo juntos nos vamos a acomodar. Y como estas de moda todo el mundo se acomoda, todos los muchachos andan buscando a su cabal. Y mira que manera para mover el cuerpo que tiene esta jeva, mira ese tipo que se viene acercándole, viene enseñando como debe tocarlo. La nena se le acerca y le pide la soltura, y así le suavecito es la tuja y la cintura, ahora lo menean junto así con esa brosura, que hablaré a la chica con cuidado y con dulzura, ella tiene lo que el hombre le causa locura. Locura, locura, de aquella que perdura, y todos siguen bailando y se están acomodando, todos siguen bailando y se están acomodando, y se acomodan por aquí, se acomodan por allá, todo el mundo juntos nos vamos a acomodar. Y se acomoda, todos los muchachos pa' bailar, se acomoda, todas las mujeres buscan como, se acomoda, de poquete ritmo nos vamos a acomodar. Y dice, ve no bailarlo, si quiere disfrutarlo, porque el contacto es bien, todo el mundo está brincando. Dice, ve no bailarlo, si quiere disfrutarlo, porque el contacto es bien, y las mujeres están gritando. Y no se cae este chufo que estamos desentando, con este ritmo nuevo que me están solicitando, la chica me lo pide, la chica me lo pide, el hombre me lo pide, el hombre que manda de eso nunca se te olvide. Mueve tu cuerpo mami, mueve tu cuerpo mami, mueve tu cuerpo mami, porque aquí llegó tu papi, Dustin Mueve tu cuerpo mami, mueve tu cuerpo mami, mueve tu cuerpo mami, mueve tu cuerpo mami, porque aquí llegó tu papi, Dustin Mueve tu cuerpo mami, porque aquí llegó tu papi, Dustin Mueve tu cuerpo mami, porque aquí llegó tu papi, Dustin Mueve tu cuerpo mami, 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 mueve Las mujeres buscan como se incomoda Tiempo que este ritmo no es como ahora Se incomoda y todo el mundo se incomoda Alza la mano y nos ponemos a brincar Alza la mano y nos ponemos a brincar Todo el mundo va a brincar y se me van a acomodar Todo el mundo va a brincar y se me van a acomodar Todo el mundo va a brincar y se me van a acomodar Todo el mundo va a brincar y se me van a acomodar Ya llegó contacto con su ritmo reggae Ya llegó contacto con su ritmo reggae Here we go again